El cocodrilo y el cocoloco tienen un traje cuadrilado y una pijama doble rayado. Al cocodrilo le corta poco y mucho menos al cocoloco. El cocodrilo nada de pesto, nada de dorso, patas arriba. El cocoloco a la deriva, los cazadores van al desecho, pero sus armas son de desecho. Los cuadros burlan a los gatillos y las aletas a las pistolas. Los cazadores se hicieron volar y el cocoloco le saca brillo a la sonrisa de sus colmillos.